qué pasa gente como estamos bienvenidos a un vídeo más chicos mi mujer fue ahora llevar al pequeño a la parada de la guagua así que aprovecho para hacer un pequeño vídeo para seguir contando nuestro día a día vale ayer como eso de las 4 de la tarde se fue la luz para que contaros yo ya tengo el índice de tolerancia bajo estoy hasta esto de mandar todo a la mierda y llegó la luz de madrugada y ahora cuando nos levantamos no lo levantamos hace dos horas y algo bueno hace un que algo despertamos porque Daniel se despertó pronto y coño eso de las seis y media de la mañana nos toca la puerta alguien nosotros coño a las seis y media de la mañana quién coño va a tocar la puerta pues yo me pongo la blusa me he visto porque estaba en bola no estaba en bola estaba en ropa interior me he visto y era una señora que nos estaba trayendo esto que veis por aquí cojones qué ilusión nos hizo ya tenemos para a mi mujer le gusta más el cuscús a mí no me gusta tanto pero que coño al caballo regalado no le mira los dos dientes y ya digo una muestra más como digo siempre chico del del buen rollo y que tenemos con los vecinos que son que a fin y al cabo son muestras de afecto vale que uno siempre es humilde y dice coño que que habremos hecho para recibir tanto tantas muestras de cariño por parte de la gente pero como decía esto es que son las cosas buenas que tiene de vivir aquí en Cabo Verde no la muestra de cariño no lo que no quiere regalen algo sino la muestra de cariño de que lo ven en el día a día pero cojones por el otro lado ahora estamos sin teléfono no tenemos internet ni teléfono con lo cual volveré a llamar y cargarme en la puta madre de todo el mundo qué obstinación tengo sin duras vacaciones necesitamos unas vacaciones porque esto ya no vídeo cortito vale sólo quería mostraros esto una cosa buena y cosa mala que nos ha pasado hoy y ahora encima ayer ayer durante el apagón con el móvil me puse a ver una noticia que salió en el telediario en el cual decía de el administrador de la compañía eléctrica a nivel nacional policía que la situación aquí en fogo va a seguir así hasta el mes que hasta enero hasta enero va a seguir así que diéndose la luz cuando él salga de los huevos porque dice que en enero llega una pieza vamos a ver las ganas que tengo yo tengo ganas de irme ahora mismo tengo ganas de irme del país pero bestial es que digo ya no sé si después haré un vídeo sólo quería esto un vídeo para contaros la la experiencia de ahora por la mañana